¡Pero aún tenemos que llevarle el acumulador cósmico a Optimus Prime! ¿Qué tan rápido puedes viajar, Bumblebee? ¡Espera y lo verás! Lo lamento, Spike. A veces nada de lo que hagas puede cambiar las cosas. Optimus Prime... ¿Murió? Teletran 1, alarma de seguridad. Están atacándonos. ¡Vienen todos los Decepticons! Estamos perdidos. Sin nuestro líder Optimus no podemos enfrentarnos a esos temibles robots. Pero no podemos rendirnos sin intentarlo. Prime hubiera querido que atacáramos sin importar el riesgo. Bueno, ¿qué dicen? ¿Vendrán conmigo o tendré que enfrentarme solo? ¡No! ¡Hijo, no puedes! Pero nosotros sí podemos. Recibimos tu mensaje, Spike. Autobots, ¡transfórmense! ¡Wiljack y yo nos quedaremos a cuidar a Optimus Prime! ¡Adelante! Puedes determinar la ubicación del enemigo. El radar indica que los Decepticons están muy cerca, Hoffer. ¡Olviden el radar! ¡Ya están aquí! ¡Ataquenlos, amigos! ¡No quiero prisioneros! ¡No quiero prisioneros! Destructor, Ataca. Destructor, te voy a destruir. Espero que les gusten los terremotos. Estamos desperdiciando demasiada energía. Debemos economizarla. Entonces no acaba esta batalla ahora. Chip, ¿trajiste el acumulador cósmico? Sí, espero que no sea demasiado tarde. Aún hay tiempo para que tengamos una poca de acción. ¡Pero no mucho! ¿Dónde está el aparato? ¡Ja, ja, ja! ¡Somos los mejores! ¡No existe en el mundo quien pueda opoderse al poder de Megatron! Sí, existe alguien para tu desgracia. Yo, Optimus Prime, te reto. Optimus Prime está vivo. Nuestro líder regresó. Gracias a Dios. Él aceptó tu reto, líder. El código de batalla exige que te enfrentes a él en combate tú solo. Entonces solo lucharemos los dos, Megatron. ¡Use demasiada energía contra los Autobots! ¡Necesito ayuda! ¡Qué lástima! Si no puedes enfrentarte solo a un oponente, tampoco puedes seguir siendo nuestro líder. ¡Yo soy el único líder capacitado! ¡Megatron! ¿Te vas a rendir ahora o quieres que te destruya de una vez por todas? ¡Refiense! Y llévense lo que queda de nuestro líder para repararlo. ¡Lievense! Creo que con eso nos liberamos de los Decepticones. No te confíes mucho. Volverán a atacar. Estoy seguro que volverán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!